Los resultados completos del Béisbol de las Grandes Ligas Ayer, Bartolo Colón, el hijo querido de la Costa Norte, dominó y los Mechs se alejaron en la cima del Este Mechs de New York 7, Atlanta 2, Colorado 4, San Diego 3 El monstruo de las matas de Santa Cruz, Nelson Cruz, pegó su jorron número 40 Y ganó Seattle, Seattle 5, Texas 0, en 13 inning, Milwaukee 6, Piratas 4, Cleveland 7, Detroit 5, Cincinnati 11, San Luis 0 El juego de Chicago Cocks y Filadelfia se suspendió por lluvia, Toronto y los Yankees, suspendido por lluvia también Actuación de los dominicanos, ayer, ganó Bartolo Colón, 14 ganados, 11 perdidos, 6 innings, 7 hits, 2 carreras Una base por bola, ponchó a 2, efectividad 4.14 Deporte El monstruo de las matas de Santa Cruz, Nelson Cruz de 4-2, empujó 2, está bateando 3-12, dio su jorron número 40 y lleva dos campañas seguidas, dando 40 o más Robinson Cano de 4-1 y está bateando 2-79 Deporte Gregory Polanco de 6-1, está bateando 2-61, Stanley Marte de 2-0 y está bateando 2-81 Elian Herrera de 5-1, le dieron dos bases por bolas y está bateando 2-41 Jean Segura de 6-1 y está bateando 2-69 Deportes Los deportes José Manuel Canalda, siempre consulta mi YouTube, José Canalda y suscríbete a mi canal en YouTube, José Canalda Suscríbete y hasta mañana será, bye bye